Matías Álvarez, felicitaciones, Poleman de la clase 1, realmente lo demostraste en entrenamiento si lo plamaste en clasificación, el gran potencial del auto. Sí, bueno, la verdad muy contento por tanto en las pruebas como en clasificación, el auto se mostró súper competitivo, venimos de una mala carrera en Alta Gracia, así que bueno, tratando de hacer las cosas lo mejor posible y de que sea la carrera, el auto ya en la otra carrera estaba competitivo también, así que bueno, tranquilo porque como lo decías vos, tanto en las pruebas como en la clasificación, el auto anduvo rápido y el tiempo lo he sacado solo, así que bueno, re tranquilo, esperando la serie para tratar de hacer una serie rápida y posicionarme en una buena largada a la final. ¿Dónde estuvo la fortaleza del auto en hacer la vuelta rápida para lograr este tiempo? Creo que el auto tiene un equilibrio en todos sentidos, tanto en chasis como motor, en toda parte del circuito está andando muy bien, así que nada, creo que tanto chasis como motor, acá por ahí se tiene que redondear todo, chasis, motor y piloto para llegar a ser una poleman como nos pasó esta carrera. ¿Qué expectativas y qué objetivos te plasmás para la serie y para el resto del fin de semana? La expectativa es de andar adelante, obviamente, tenemos un auto para andar adelante, así que creo que si en algún momento no nos toca estar puntero como lo venimos estando, tener la tranquilidad porque el auto está ahí, tratar de volver a buscar la punta, pero como te digo, el auto se demostró competitivo todo el sábado, así que vamos a tratar de subir tranquilo tanto a la serie como a la final. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos, déjame agradecer a Sergio y Pascuales, a Cristian Sibona, que son los encargados tanto del motor como chasis, a Mojo, que me hace la suspensión ingeniería del auto, así que bueno, y a toda la gente del 25 de mayo que me apoyo un montón y todos los amigos que vinieron a la carrera.